Hola, bienvenido a la tercera práctica de vuelta al yoga. En la práctica de hoy vamos a trabajar isquiotibiales y gemelos. Vamos a empezar como en la práctica anterior con los dedos flexionados y sentados sobre los talones. Cualquier acción que hagamos flexionando los dedos de los pies va a afectar a toda la zona de los gemelos y el soleo. De esta manera empezamos calentándolos sentados sobre los talones. Ya sabéis que si esta postura no es cómoda podéis relajar los dedos y sentaros sobre los talones. Coloca las manos sobre los cuádriceps, sobre los muslos y empieza a traer consciencia a la respiración. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Inhalando en cuatro y exhalando en cuatro. Inhalando en cuatro y exhala también en cuatro. Una vez más, inhala y exhala, deja ir. Lentamente abre los ojos, relaja los dedos de los pies y esta vez siéntate sobre los talones sin tener el empeine flexionado. Vuelve a respirar. Lleva la atención a las sensaciones, los cosquilleos que se producen en los dedos de los pies y como suben por la pierna pasando por el talón de Aquiles, Soleo y Gemelos. Estos músculos son los encargados de flexionar el pie. Poco a poco vamos a llevar las manos hacia el frente buscando la postura de los cuatro apoyos y moviéndonos en la vaca y el gato con cada inhalación y cada exhalación. Trayendo movilidad a la columna, abriendo el pecho, activando abdomen, apretando con manos y rodillas y haciendo que el movimiento tenga sentido, que sea un movimiento con intención. Una vez más, inhala en la vaca y exhala en el gato. Vuelve a una posición neutra y eleva la pierna derecha. Flexiona el pie y toca con los deditos del pie la esterilla. Lleva el talón hacia detrás, como hicimos en la práctica anterior, pero esta vez llevando la atención a los gemelos. Poco a poco empieza a mover el pie derecho de manera que quede justo debajo del izquierdo. Y desde aquí alarga el brazo derecho hacia el frente. Los dedos del pie izquierdo se abren hacia el lado izquierdo para ganar estabilidad. Y con la siguiente inhalación subimos el torso de manera que quede perpendicular al suelo. La mano derecha va a buscar el gemelo derecho y la izquierda se mueve hacia el mismo lado. Exhala, vuelve, mano izquierda a la esterilla, mano derecha al frente, palma mira hacia abajo. Inhala una vez más, sube, tronco perpendicular al suelo, mano derecha al gemelo, mano izquierda hacia detrás. Exhala, exhala, baja. Esta vez también baja la mano derecha y vuelve a la postura de los cuatro apoyos. Inhala, alarga la pierna izquierda. Flexiona el pie y baja los dedos. Con el talón hacia adelante y hacia detrás Lleva la atención a los gemelos. Después baja el talón izquierdo de manera que el pie izquierdo quede en línea con el derecho. El derecho se abre hacia detrás buscando estabilidad. Y desde aquí elevamos la mano izquierda hacia adelante. Al inhalar subimos perpendiculares al suelo y seguimos hacia detrás. Exhala, vuelve hacia el frente. Inhala una vez más, mano izquierda al gemelo izquierdo, mano derecha hacia arriba y hacia atrás. Exhala, bajamos. Buscando los cuatro apoyos. Fijándonos en la alineación de las manos. Índice hacia adelante. Meñiques a los extremos de la esterilla. Pulgares que se miran. Mirada entre las manos. Los deditos tocan la esterilla. Llevamos las caderas hacia detrás y subimos. Adho Mukha Svanasana. Perro boca abajo. Dobla una rodilla. Lleva el talón contrario hacia el suelo. Y cambia. Con este estiramiento estamos estirando isquiotibiales, pero más que nada los gemelos. Encuentra quietud en la postura. Aprieta bien con las manos. Lleva el peso hacia detrás. Eleva caderas. Talones al suelo. Adho Mukha Svanasana. Junta los pies. Eleva talones. Y al inhalar eleva la pierna derecha. Al elevar la pierna derecha, el estiramiento lo notamos por detrás de la pierna izquierda. Exhala. Baja la pierna derecha. Y eleva la izquierda. Estirando esta vez la pierna contrario. Vuelve a bajar el pie. E eleva una vez más la pierna derecha. Exhala aquí. Con la siguiente inhalación lleva la rodilla derecha hacia la nariz. Y coloca el pie derecho entre las manos. La rodilla izquierda baja. Y nos encontramos en el lunge del corredor. La postura del corredor. Desde aquí llevamos las caderas hacia detrás, alargando la pierna derecha, llevando los deditos hacia el cielo. Inhala para volver a doblar la pierna. Mirada al frente. Exhala. Caderas hacia detrás. Dedos hacia arriba. Inhala una vez más. Vuelve al frente. Exhala. Caderas hacia detrás. Y nos quedamos. En esta postura, puedes usar los bloques para colocar las manos y así alargar la espalda. Las caderas están alineadas. Los dedos miran hacia el cielo para activar gemelos. Y respira. Analiza el estado de tu musculatura. Sin querer que sea más flexible o menos flexible o más fuerte o menos fuerte. Simplemente aceptando la verdad. Una respiración más y alargando la espalda. Notando el estiramiento en la parte posterior de la pierna. Y después vuelve a inhalar, vuelve al frente. Deja los bloques, lleva las manos hacia adelante y el pie izquierdo se une con el derecho. Separamos los pies a la anchura de las caderas, mantenemos las piernas dobladas y alargamos las manos al cielo buscando la silla. Intenta doblar las rodillas de manera que estés estirando los gemelos. Una respiración más. Y al exhalar empieza a llevar las manos hacia adelante, las caderas hacia arriba. Uttanasana. Inhala, media altura, Ardha Uttanasana. Exhala, manos a la esterilla, lleva las piernas hacia detrás. Encuentra la plancha y baja rodillas, pecho y barbilla. Inhala, abre el pecho en la postura de la cobra. Cobra baja para empezar. Exhala, dedos a la esterilla, caderas al cielo. Adho Mukha Svanasana. Inhala, uno. Exhala, uno. Inhala, dos. Exhala, dos. Inhala, tres. Y exhala, tres. Junta los dedos gordos de los pies. Eleva talones y eleva la pierna izquierda. Lleva la rodilla hacia la nariz, redondeando la espalda y coloca el pie entre las manos. La rodilla derecha baja. Lunch del corredor. Buscamos el alineamiento rodilla con tobillo. Inhalamos aquí y al exhalar las caderas se mueven hacia detrás. La pierna se eleva, los dedos suben. Inhala, vuelve al frente, abre pecho. Exhala, alarga la pierna izquierda. Nota el estiramiento en la parte posterior. Juega con la flexión de tu pie para notarlo más o menos. Inhala, vuelve. Exhala, caderas hacia detrás. Una última vez. Inhala, vuelve al frente, abre pecho. Exhala, muévete hacia Ardha Hanumanasana. Busca los bloques. Haz presión con las manos en tus bloques. Abre el pecho, dedos que miran hacia arriba. Alarga la pierna izquierda. Respira aquí. Si notas que la sensación es intensa, intenta dirigir tu prana, tu energía, hacia la zona del cuerpo que estás trabajando. Es como si le enviáramos apoyo moral a los gemelos o a los izquierdianes. Puede ser que notes más unos o otros en esta postura. Vuelve a doblar la rodilla. Deja ir los bloques a los lados. Lleva las manos hacia adelante, busca impulso y el pie derecho y el pie derecho se une al izquierdo. Sepáralos a la anchura de las caderas. Dobla rodillas, baja culete y eleva los brazos. Sigue doblando rodillas para trabajar la parte del empeine, estirar el talón de Aquiles, soleo y gemelos. Buscamos la retroversión de la pelvis, la espalda recta. Quizás la mirada va entre las manos o las manos se juntan. Poco a poco empieza a bajarlas. Manos a la tierra, coronilla baja, caderas suben, uttanasana. Inhala, media altura. Pie izquierdo hacia detrás y después del derecho. Busca la plancha, baja rodillas, pecho barbilla. Inhala, abre pecho, media cobra. Exhala, caderas hacia detrás, postura del niño. Respira aquí. Vamos a hacer un flow muy similar, pero con la rodilla alejada de la esterilla, una vez con cada pierna. Abre bien las manos, dedos de los pies a la esterilla, eleva caderas, busca el perro boca abajo. Junta los dedos gordos, talones que se elevan. Al inhalar, eleva la pierna derecha. Exhala aquí. Inhala, rodilla derecha a la nariz. Coloca el pie entre las manos. El talón izquierdo baja al suelo. Las caderas miran hacia adelante y los brazos se elevan. Guerrero 1. Virabhadrasana 1. Sigue doblando la pierna delantera y nota como esta posición está estirando también la parte posterior de la pierna. Depende un poco de la flexibilidad de la articulación de tu tobillo, de tus huesos, pero también de tus músculos. La forma de los huesos no la podemos cambiar, pero sí que podemos trabajar en el tejido conectivo. Desde aquí alarga la pierna delantera. Lleva las manos a las caderas. Los pies miran hacia adelante. Los bloques los podemos colocar al lado de la pierna delantera. Uno a cada lado. Inhala, abre pecho. Lleva el pecho hacia la esterilla. Inhala y deja caer las manos sobre tus bloques. Al inhalar sigue alargando la espalda. Y al exhalar asegúrate de que tus caderas están alineadas. Inhala, alarga, exhala aquí. Inhala, alarga, exhala. Inhala una vez más. Y exhala aquí. Empieza a doblar la pierna derecha. Lleva los bloques a los lados de la esterilla. Y lleva el pie izquierdo hacia adelante. Alarga las manos, postura de la silla. Exhala, manos a la esterilla. Uttanasana. Inhala, media altura. Espalda larga. Exhala, lleva el pie derecho hacia detrás. El izquierdo le sigue. Y puedes bajar en rodillas, pecho, barbilla. O chaturanga dandasana. Inhala, cobra. O perro boca arriba. Exhala, adhova. Mukha Svanasana. De dos gordos de los pies juntos, talones al cielo. Inhala, eleva la pierna izquierda. Exhala aquí. Con la siguiente inhalación, rodilla izquierda a la nariz. Coloca el pie entre las manos y baja el talón derecho. Inhala, eleva los brazos. Guerrero uno. Las caderas miran hacia adelante. Si esto quiere decir que tienes que mover tu pie un poco hacia el lado, hazlo. Inhala aquí. Apreta bien con las plantas de los pies y dobla la rodilla izquierda. Alarga la espalda. Exhala. Lleva las manos a las caderas. Alarga la pierna izquierda. Lleva el pecho hacia adelante. Coloca las manos en tus bloques. Mantén la espalda recta. Y deja que la flexión venga desde tu cadera. La espalda aquí no está jugando un papel importante. Lo que buscamos en esta postura es trabajar la parte posterior de las piernas. Una respiración más. Deja ir los bloques a los lados. Y con la siguiente inhalación, trae el pie derecho hacia adelante. Dobla rodillas. Eleva los brazos. Postura de la silla. Poco a poco empieza a bajar las manos. Buscando Uttanasana. Inhala. Media altura. Exhala. Manos a la esterilla. Lleva las piernas hacia atrás. Baja en chaturanga. O rodillas, pecho, barbilla. Inhala. Postura de la cobra. O perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Desde aquí, empieza a llevar los pies hacia las manos. Cuando llegues, puedes buscar los bloques, manos en los bloques, o llevar las manos al suelo. Doblar ligeramente las rodillas y empezar a elevar la pierna derecha hacia arriba. Las caderas miran hacia abajo y quizás la cadera derecha se abre un poco, pero no demasiado. En lugar de buscar una línea vertical de pie a pie, busca una sensación en la parte posterior de la pierna izquierda. Exhala. Y poco a poco devuelve el pie derecho al esterilla. Esta vez empieza a elevar el pie contrario, el pie izquierdo. Las caderas miran a la esterilla. El pie se abre. Y lo que buscamos esta vez es tiramiento de la pierna derecha. Una inhalación más. Y exhala, deja ir. Doble las piernas. Cógete codos contrarios. Balancia de lado a lado. Y empieza a subir. Si tienes el cinturón cerca, lo coges. Vamos a practicar Utita Astapadangustasana. Esta postura, además de ser un equilibrio en el que necesitamos usar los pies para enraizarnos, es una postura que trabaja mucho isquiotibiales. Abre bien los dedos de los pies. Primero, eleva los del suelo y separa los mucho. Busca tus cuatro esquinas del pie. Dedo gordo, meñique, talón interno, talón externo. Eleva el arco para que esta energía suba hacia arriba. Y una vez tengas tu equilibrio, empieza a elevar la rodilla derecha. Puedes usar la cuerda, el cinturón de yoga, alrededor del pie. Y empezar a elevar el pie. De manera que los pies estén en un ángulo de 90 grados. No buscamos que los hombros vengan hacia las orejas, sino que buscamos alejarlos. La pierna izquierda no está doblada, está recta y activa. Y esto nos permite trabajar en isquiotibiales. Esta es una de las mejores posturas para hacerlo. Transfiere el cinturón a la mano derecha. La mano izquierda viene a buscar la cadera y la derecha se abre hacia el lado. La mirada puede ir hacia el lado contrario. Poco a poco vuelve al centro. Deja ir el cinturón y baja el pie en 4, 3, 2, 1. Sacude las piernas, liberando tensiones. Vamos a buscar el lado contrario. Activamos el pie, pada banda, esas 4 esquinas, el arco del pie. Y así nos enraizamos. Empezamos a doblar la rodilla izquierda. Buscamos el equilibrio sobre la pierna derecha. Y nos movemos hacia utita hasta padangustasa. La pierna empieza a elevarse. De manera que creamos un ángulo de 90 grados entre nuestras dos piernas. Si os fijáis, en la postura del perro boca abajo con una pierna extendida, la posición de las piernas es muy similar. Transferimos el cinturón a la mano izquierda, mano derecha a la cadera. Y el pie izquierdo se abre hacia el lado. La mirada va hacia el lado contrario. Poco a poco vuelve al centro. Suelta el cinturón. Y baja en 4, 3, 2, 1. Sacude las piernas. Muévete hacia el inicio de la esterilla. Inhala, eleva los brazos hacia arriba. Y exhala, manos a la tierra. Inhala, media altura. Y exhala, buscamos la plancha. Bajamos. Y con la inhalación, perro boca arriba, abriendo pecho. Al exhalar, rodillas a la esterilla. Piernas que se cruzan. Y nos sentamos. Alarga las piernas. Busca los isquiones. La cadera, esta vez está en anteversión. La espalda larga. Podemos usar el cinturón para Patshimotanasana. O realizar la postura sin él. Inhala, alarga los brazos. Y al exhalar, llévalos hacia adelante, a los extremos de los pies. Inhala, alarga pecho. Y exhala, dobla codos y baja. Trabaja con tu respiración. Y tu verdad. Tu verdad quiere decir que no intentes hacer la postura lo más avanzada que puedas, como has visto quizás en Instagram. Significa que trabajas con la verdad de tu cuerpo. Y el hecho de reconocer esta verdad es simplemente genial. Una vez la reconoces, no tienes obligaciones, no tienes que ser mejor de lo que creías que debías ser. Simplemente tienes que ser tú, fiel a tu verdad. Satya, es uno de los principios del yoga. Si tú vas a la verdad, la verdad viene hacia ti. Y esto se traduce en muchos ámbitos, no solo en el yoga. Inhala, vuelve. Vamos a Janusir Sassana. Puedes seguir usando el cinturón. Doblar la pierna derecha, pie derecho hacia el muslo derecho. Enraízate bien, usando las caderas. Inhala, eleva los brazos. Muévete ligeramente hacia el lado izquierdo. Y al exhalar, lleva las manos hacia adelante. Puedes buscar los extremos del pie. Inhala, abre pecho y exhala, baja. Decía que Satya se traduce en el día a día, fuera de la esterilla. Si te acostumbras a decir la verdad, a no decir mentiras, ni mentiras blancas. Simplemente te va a salir de manera natural. Y aunque esto a veces se contradice con otro de los principios del yoga, que es Aimsha, si la verdad duele, podemos o no decirla, o buscar una manera más bonita de decirla. Inhala, alarga la espalda. Exhala, deja ir. Muy bien, nos movemos hacia el lado contrario, doblando la pierna izquierda, pie izquierdo hacia el muslo derecho. Inhala, alarga los brazos. Torsión ligera hacia la derecha. Y bajamos. Inhala, alarga. Exhala, flexión. Hay una frase que me gusta mucho, que aparece en la versión de los sutras, que dice, habla la verdad, habla cosas agradables. Si no es verdad, por muy agradable que sea, no lo digas. Si es verdad, pero no es agradable, tampoco lo digas, o busca una manera de hacerlo agradable. Y la verdad es que me parece muy sensato. Inhala, sube y poco a poco deja ir. Abrimos bien las piernas. Para esta postura puedes sentarte sobre un bloque. Busca tus isquiones. A mí me gusta que los talones queden dentro de la esterilla, porque así no me duelen. Puedes dejar las manos, incluso llevar los bloques por detrás de la espalda, para alargar la espalda. Puedes dejar las manos aquí. O puedes empezar a llevarlas hacia adelante. Trabajando con tu respiración, a nivel muscular en esta postura, nos centramos más en el interior de las piernas. Evita sentir dolor, sobre todo en la zona de la rodilla, donde están los ligamentos. Alarga las manos. Y sigue respirando. Quizá puedes ir a buscar los dedos gordos de los pies. Y trabajar desde aquí. Un par de respiraciones más. Y empieza a volver. Junta las piernas. Vuelve a la esterilla. Alarga las piernas y empieza a bajar. Vamos a practicar la postura que hemos hecho antes. Utthita Ashtapadangustasana. Pero en la variación Subta, sobre la espalda. Esta postura es muy buena para estirar isquiotibiales. Y si la practicas a diario, verás como en seis semanas, si haces dos minutos por cada lado, los isquiotibiales se alargan. Si tienes el cinturón cerca, en esta postura te irá muy bien. Empieza a doblar la rodilla derecha y acercarla hacia tu pecho. La planta del pie va a ir hacia arriba. Y pasamos la cuerda por la almohadilla de los pies. Elevamos el pie hacia arriba. Y bien podemos alargar los brazos, pero con los hombros acercados a la esterilla. O doblar los codos. Y llevarlos a la esterilla si estamos más cómodos. Lo ideal es trabajar con nuestra respiración. Cada vez que inhalamos, dejamos ir un poco. Y al exhalar lo acercamos. Inhala, deja ir. Y exhala cerca. Inhala aquí. Exhala cerca. Ahora transfira el cinturón a la mano derecha. Con la mano izquierda, ve a buscar la cadera. Asegúrate de que la cadera está pegada a la esterilla. Puede ser que esta postura sea muy intensa. Si es así, puedes doblar la pierna contraria. Empieza a abrir la pierna hacia el lado derecho. Es mejor si no tienes una pared, pero bueno, se trabaja igual. Y exhala, vuelve al centro. Agarra la cuerda con las dos manos y eleva el pie izquierdo. Cambia de pie y poco a poco deja ir el derecho. De hecho, puedes empezar con la rodilla derecha doblada. Agarra el cinturón de la manera que mejor te funcione y empieza a trabajar con tu respiración. Escuchando a tu cuerpo, a tu realidad, a tu verdad y no queriendo ir más allá. Las lesiones por sobreestirar son más dolorosas y más difíciles de curar que las lesiones por estar demasiado rígido. Así que escucha tu cuerpo. Si tienes la rodilla doblada, alargala. Transfiere el cinturón a la mano izquierda y a la mano derecha sobre la cadera. Asegúrate de que se mantiene bien pegada la esterilla y empieza a abrir el pie izquierdo hacia el lado izquierdo. No buscamos que el pie venga completamente hasta el suelo. Buscamos un punto donde estemos trabajando contra la gravedad. Trabajando fuerza y estabilidad. Inhala, vuelve al centro y exhala, deja ir. Deja el cinturón a un lado, alarga los pies, alarga las piernas. Palmas mirando hacia arriba. Relaja hombros. Y eleva las piernas un centímetro de la esterilla. Buscando mucha tensión en las piernas y exhala, plof, deja ir. Apreta bien los puños y eleva los brazos un centímetro de la esterilla. Y exhala, plof, deja ir. Eleva la cabeza un centímetro de la esterilla. Aprieta la boca. Aprieta los ojos. Y exhala, deja ir. Siente la energía corriendo por tu cuerpo y siente cómo deja tu cuerpo. Dejándolo en un estado de tranquilidad. En un estado donde hay más espacio interior. Dejando ir la respiración. Y rindiéndote. Dejándolo en un estado de tranquilidad. 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 empieza a traer la mente de vuelta al momento presente con pequeños movimientos en manos y pies doblando las rodillas llevándolas hacia el lado derecho llevando una mano encima de la otra y buscando una posición fetal desde la cual nos podemos levantar con suavidad siguiendo la suavidad de la práctica cruzando las piernas en su casa en la postura fácil manos sobre las rodillas espalda larga ojos cerrados dos respiraciones profundas recordando que la práctica de yoga continúa una vez dejamos la esterilla aunque realmente fuera de la esterilla es donde más podemos aplicar todo lo que el yoga nos enseña como satia verdad verdad para nosotros con nosotros mismos y verdad para con los demás y ahora las manos juntas al pecho y vamos a cantar un om antes de terminar esta práctica inhala o no más te muchas gracias por compartir esta práctica conmigo tercer día de vuelta al yoga espero que las estéis disfrutando el sutra del cual os he hablado hoy es el sutra que habla sobre satya está en el libro dos de los sutras y en instagram publicaré un post hablando un poco más sobre él si tenéis preguntas o dudas dejadlas en los comentarios y os veo en la próxima práctica